En la actualidad y debido a la pandemia, existen muchas noticias falsas que vienen circulando en las redes sociales, noticias falsas relacionadas con el coronavirus. En este video vamos a examinar algunos de los mitos relacionados con el coronavirus. Circula una noticia a través del WhatsApp que afirma que un premio Nobel de Medicina afirma que el coronavirus no es natural, o sea que el coronavirus es una creación de los seres humanos. El reconocido premio Nobel de Medicina, Tazuku Onho, que ganó este galardón el año de 2018, es señalado como el autor de este mensaje que circula en las redes, donde supuestamente él afirma que el coronavirus no es natural. Esto significaría que el coronavirus fue creado en un laboratorio o que el coronavirus es producto de la mano del hombre. Rápidamente, el premio Nobel salió a desmentirlo y lo hizo a través de la web oficial de la Universidad de Kioto. Por lo tanto, esta noticia es... una noticia falsa. Mito número 2. La doxiciclina sería un tratamiento alternativo para la COVID-19. La doxiciclina es un antibiótico. Por lo tanto, tiene efecto en las bacterias, pero no tiene ningún efecto sobre los virus. El Ministerio de Salud de Perú indica que la automedicación puede ocultar o incrementar los síntomas de la COVID-19. Los Juegos Olímpicos del año 2012 fueron una ceremonia de celebración para el coronavirus. Estamos ante el mito número 3. Los Juegos Olímpicos del año 2012 se realizaron en Londres. En la ceremonia de inauguración de estos juegos, el Reino Unido le quiso hacer un homenaje a todos los trabajadores de la salud pública del Reino Unido. Por ello es que en los videos se suele ver a muchas enfermeras y cada una de ellas con camillas. En un video trucado que circula en internet se quiere hacer pasar todo esto como si fuera una ceremonia, un homenaje o un ritual hacia el coronavirus. Pero esto es... ¡Falso! Mito número 4. Italia ha descubierto que el coronavirus no es un virus, es una bacteria. Y que el tratamiento para eliminar a esta bacteria consiste solamente en tomar aspirinas. ¿Verdadero o falso? Aquí tenemos bastante pan por rebanar. Veamos. En los mensajes que circulan en WhatsApp se afirma que Italia desobedeció la ley de la Organización Mundial de la Salud que decía que no se debía hacer autopsias a los muertos. Los médicos italianos por lo tanto desobedecieron esta ley, hicieron las autopsias y descubrieron que el coronavirus no es un virus, sino que es una bacteria. Y esa bacteria es la que estaría produciendo todas las muertes. De arranque podemos ver que esto es falso. En primer lugar, porque la Organización Mundial de la Salud en ningún momento ha prohibido que se hagan autopsias a los muertos. Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud tiene todo un protocolo para realizar las autopsias de todas aquellas personas que fallecen víctimas del coronavirus. Además, la Organización de la Salud no es un país, no es un estado y por lo tanto no saca leyes. El mensaje continúa y afirma que los médicos italianos al realizar las autopsias descubrieron que es una bacteria la que produce coágulos y que finalmente produce la muerte. Y sí, en efecto, hay un estudio de los médicos italianos que al abrir los cuerpos, los cadáveres de las personas fallecidas, descubrieron que se forman coágulos en la sangre y que esto produce la muerte luego de una infección por coronavirus. Pero los médicos italianos en su estudio nunca hablan de una bacteria. Hablan que el causante de los coágulos y que llevan a la muerte es el coronavirus. En esta noticia falsa que viene circulando por las redes también se indica que se ha descubierto que la aspirina es la cura para la COVID-19 y esto es completamente falso. Recordemos que hasta el momento no existe ningún tratamiento, ninguna cura que haya resultado efectiva para tratar esta enfermedad. En este mensaje que circula en las redes se menciona que la fuente es el Ministerio de Salud de Italia, lo cual fue desmentido oportunamente. Número 5. El aislamiento social no es recomendable porque la COVID-19 es como la gripe. Los doctores norteamericanos Erickson y Massey declararon de que no es necesario el aislamiento social. Y por el contrario, estar encerrado, metido en casa, debilita el sistema inmunológico. ¿Esto es verdad o será mentira? Esta información fue rápidamente desmentida por el Colegio Americanos de Médicos en Emergencia. Hay que tener presente que la gripe y la COVID-19 tienen grandes diferencias. Una de ellas es la tasa de mortalidad. Mientras que la tasa de mortalidad de la gripe es de 0.1%, la tasa de mortalidad de la COVID-19 llega al 3 y 4%. Por lo tanto, el aislamiento social sigue siendo una medida recomendable. Número 6. El agua de mar. ¿Beber agua de mar es el tratamiento para eliminar la COVID-19? Vicente Zambrano, un supuesto médico ecuatoriano, afirma que hay que exterminar, derrotar al coronavirus. Y para ello, hay que crear un ambiente alcalino. Y nada mejor para ello que el agua de mar. Beber agua de mar no solamente es ineficaz, sino que, recordemos, el agua de mar es agua salada. Por lo tanto, contiene grandes cantidades de sodio. Si bebemos agua de mar, estas grandes cantidades de sodio ingresan a nuestro cuerpo. El exceso de sodio llega a la sangre y los riñones deben de trabajar mucho, muchísimo más para eliminar el exceso de sal. El exceso de sodio en la sangre produce debilidad, irritabilidad, convulsiones, daño neurológico irreversible e inclusive nos puede conducir a la muerte. Y en los últimos días, y también en Ecuador, circulan noticias sobre las inyecciones de agua de mar. O sea, ya no solamente bastaría con beber el agua de mar, sino que tendríamos que inyectarla a nuestro cuerpo, directamente a las arterias. Pues bien, también esto es... falso. Por favor, no beban agua de mar, ni se inyecten agua de mar. No solamente pueden provocar una descompensación en su organismo, sino que puede resultar fatal. Pero esto no se acaba aquí. Tenemos más, muchos más mitos relacionados con el coronavirus. Te invitamos a ver la segunda parte. Te invitamos a ver la segunda parte.